Se llama 7 porque de las 7 colinas de Barcelona nacen 7 puentes de la guerra. ¡Qué va! Es porque 7 maestros cerveceros cantan que solo utilizan malta y nada más que malta. ¿Pero qué dices? Es porque el tanque 7 tenía el equilibrio perfecto. El maestro del tanque 8 tenía... demasiado carácter. Y por eso se llama Moritz 7, y no Moritz 8. Moritz 7, carácter 100% malta. Que no te la cuenten. Moritz 9, 10 skip.